En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hoy día en San Ignacio nos invita a ser también nosotros, sembradores y buscadores del reino de los cielos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cubijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que experimenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Insistiendo en su lenguaje en parábolas, Cristo nos habla del reino de los cielos con dos imágenes muy simples y muy cercanas. Se trata de un grano de mostaza, se trata solo de un poco de levadura, y en ambas existe, por cierto, un común denominador, y es la pequeñez. ¿Quién diría que la más pequeña de las semillas iba a llegar a ser un arbusto tan grande que bajo sus ramas se cobijasen inclusive las aves del cielo? ¿Quién diría que un puñado de levadura tiene el potencial de hacer fermentar una gran cantidad de masa? Es la desproporción del reino, lo que parece despreciable, muchas veces invisibilizado, postregado. El reino es el germen más valioso para Dios, quien prefiere hacer cosas grandes a partir de realidades simples, inclusive insignificantes. Hagámonos pequeños, como escogió ese camino don Enrique Alvear, para buscar el reino. Como sin duda, escogió ese camino, San Ignacio de Loyola, quien hoy día nos anima desde su conversión a discernir los espíritus para ser también constructores del reino de Dios hoy día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Ignacio les bendiga hoy día el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.